¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero y esto es un avance de lo que tendremos hoy en la transmisión de Claro y Directo en vivo en punto de las 2.30 de la tarde a través de Facebook Live y a través de YouTube. La agenda nacional se comienza a perfilar hacia cuatro o cinco temas muy específicos. Esta tarde, este mediodía, el Banco de México ha dado a conocer el informe sobre la estabilidad financiera del país y no son muy distintos los datos que se han dado a conocer respecto a lo que, por un lado, los especialistas y el propio Banco de México han perfilado como un año de poco crecimiento económico para el país y un año de muchos riesgos, sobre todo por la volatilidad financiera y por este nuevo tema que tenemos de una todavía latente confrontación comercial con los Estados Unidos a pesar del acuerdo logrado recientemente. Así que el tema financiero, el tema de las macrofinanzas para el país es un asunto que sigue representando todo un reto para el gobierno del presidente López Obrador. ¿Hacia dónde va? Ayer mismo el jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, ante empresarios ha insistido que es sumamente importante y tanto así como un asunto de prioridad nacional rescatar a petróleos mexicanos y con ello enviar un mensaje de confianza a los inversionistas. Más todavía. El jefe de la oficina presidencial dijo que si se quiere crecer al 4% para cumplir la meta ofrecida por el presidente López Obrador, no hay de otra más que los empresarios se involucren en los proyectos de inversión. Pero para que los empresarios se involucren en proyectos de inversión tienen que tener certidumbre, tienen que tener confianza. ¿Y a quiénes consultan los empresarios, los inversionistas para ver si es confiable invertir en un país o no? Pues entre otras cosas a las calificadoras. Y las calificadoras no han dejado muy bien parada a la economía nacional, producto de las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador. El círculo pues se puede decir o es vicioso o es virtuoso, como se quiera. Pero el círculo se ha roto ya en varios de sus partes de la circunferencia y eso tiene muy preocupado, evidentemente, al jefe de la oficina presidencial, que es empresario y que sabe los efectos de una mala opinión, en este caso, de las calificadoras. El otro tema es la seguridad. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum sigue atravesando una crisis de credibilidad detonada por el más reciente caso emblemático de un estudiante universitario, Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado, asesinado y en el proceso se ha evidenciado una serie de fallas. Otra vez, las mismas fallas de siempre, esas que todos los gobiernos prometen que se van a corregir, pero que apenas pasan unos meses parecen abandonadas, solamente dejadas en el discurso. Pero no solamente la Ciudad de México. El país en general está pasando un problema muy delicado de inseguridad. Esta mañana se han dado a conocer también los datos de violencia, la organización, la polémica Organización Mexicanos contra el Secuestro, que preside Isabel Miranda de Gualas, ha dado a conocer sus cifras. Y no son buenas las cifras de los primeros cinco meses del presidente López Obrador. A este tema hay que sumarle otro creciente que está apenas emergiendo y que tiene que ver con lo que va a pasar o ya está pasando en las fronteras. La frontera sur con la migración, a donde se va a mandar a la Guardia Nacional, a donde dice la Secretaria de Gobernación que no va a ser la border patrol ni que va a ser la ley del tolete, sino una labor de regulación, lo que eso quiera decir. Y por otro lado, en la frontera norte, en donde Tijuana, Mexicali y Juárez están comenzando ya a registrar la presión de los migrantes que son regresados de Estados Unidos y que tienen que quedarse ahí porque fue el compromiso que hizo México, que se queden ahí. Y entonces hay que darles de comer, hay que darles dónde dormir. Y eso a la gente de esos municipios y a las autoridades no les tiene muy contentos porque ya bastantes carencias y problemas locales se tienen como para, además, pues estar lidiando con el tema de la migración. De estos tres temas vamos a hablar, claro, de otros, pero de estos tres en especial a las 2.30 de la tarde. Así que los espero.